Seguramente el partido tampoco ha sido para mucho más que un 0-0, pero bueno, al final el Ceuta encontró una ocasión y la materializó y bueno, el equipo de la primera parte, bueno, más o menos ha estado correcto. Nos ha faltado a lo mejor encontrar un poquito más espacios arriba a las espaldas de la defensa, estaba muy adelantadita y bueno, Don Van ha descubierto ahí en alguna ocasión, pero igual teníamos que haber intentado darles algún baloncito más ahí a las espaldas, a los puntas. Bueno, nos ha costado encontrar ese camino que está bastante claro y en la segunda parte, la verdad es que los primeros 10-15 minutos hemos estado mal, hemos estado mal, nos hemos apretado bien, les hemos dejado pensar y bueno, fruto de eso ha venido un poco la ocasión y el gol del Ceuta. Bueno, no hemos encontrado la ocasión de meter el gol y bueno, pues al final el partido ha acabado así. Bueno, ya te digo, no vienen bien las derrotas, a mí al menos lo que no me gusta es ganar, pero bueno, eso tampoco a veces viene mal para darnos cuenta de que esto es complicado y que tenemos que estar siempre a un muy buen nivel para poder aspirar a ganar. No, nada, simplemente yo creo que, bueno, se han adelantado el marcador, creo que en la segunda parte hemos empezado un poco más con la pájara y bueno, nos han metido el gol y este, pero bueno, yo creo que por ocasiones también hemos tenido nosotros bastante, hemos tenido bastante centro y bueno, no han entrado a pelotas en este caso, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y eso es lo que realmente vale en estos partidos de pretemporada. Sí, hombre, a todo el mundo le gusta ganar, evidentemente cada partido que jugamos lo hacemos para ganar y bueno, pues hoy quizá arriba no hemos estado todas las festas que hubiéramos querido y la verdad que es una jugada, pues bueno, que quizá no hemos estado aceptando, pues no hemos recibido un gol y nada, nos han llevado el partido y no hay que darle muchas más vueltas, evidentemente como acabo de decir, a todo el mundo le gusta ganar, pero estamos en un periodo de preparación y al final lo que importa es lo que empieza dentro de diez días.